Tenemos la oportunidad de conversar esta noche con Prudencia Villarroel y Enrique Gatica, madre y hermano de Gustavo. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Igual es sumamente doloroso estar acá, por la situación que estamos viviendo, porque esto no debería haber pasado. Esto no debería haber ocurrido a nadie. A ninguna persona debería estar pasando lo que nosotros estamos viviendo. En primer lugar, como se lo dije, Prudencia, en su propia casa, semanas atrás, quiero agradecerle porque yo entiendo lo difícil que es volver a revivir un hecho tan violento que les robó parte de la alegría a ustedes como familia. Quiero ser muy sincero, Gustavo, a quien nosotros también habíamos invitado originalmente, nos manifestó que él no se siente todavía en condiciones de poder hablar en televisión. Él está también acá, está en el estudio. Le quiero dar un abrazo a la distancia, a Gustavo también, porque nos acompaña y esta conversación en parte de Gustavo tiene mucho que ver contigo. Gustavo nos mandó una carta que vamos a leer en un rato más. Entonces, cuatro meses en que el mundo cambia violentamente para ustedes, ¿cómo han podido vivir estos cuatro meses desde el amor que les debe llegar de gente que comparte el dolor y también desde la distancia y la frialdad de otros? Lo hemos conversado muchas veces como familia. A todos tenemos diferentes tipos de sentimientos. Mi sentimiento en particular es darme cuenta de que hay gente tan cruel que pueda llegar a hacer tanta maldad. Yo como educadora de párvulo, siempre nosotros tenemos en nuestras bases curriculares el objetivo de aprendizaje que es trabajar las instituciones. Y nosotros siempre nos sentíamos el honor de poder homenajear a carabineros de Chile. Teníamos, siempre nos preocupábamos de vestir a los niños, visitar a la comisaría, preparar la poesía y lo hacíamos con mucho agrado. Pero lamentablemente vemos que esto produjo una bofetada en mi rostro porque dañaron lo más preciado que tengo. Entonces, justamente nosotros conversamos con muchas educadoras y damos cuenta de que esta institución lamentablemente ha caído tan bajo de que a nosotros nos preocupa. Y nos preocupa porque ellos han hecho muchas atrocidades y ha cambiado la visión que nosotros tenemos con respecto a ellos. Bueno, justamente la primera parte del programa la dedicábamos en forma extensa a hablar de ese cambio que tiene que ocurrir al interior de carabineros. Enrique, ¿cómo has vivido tú como hermano el acompañamiento para Gustavo? Ha sido súper duro porque como ya ha salido en los medios en algún momento, nosotros con Gustavo ya perdimos una hermana, nuestra hermana mayor. Por lo tanto, es un nuevo golpe súper duro, pero yo siento que nos hemos sentido destruidos en algún momento, que ha sido difícil avanzar. Pero yo diría, al menos para mí, quizás para mi madre igual, algo que nos ha ayudado a salir adelante es la fortaleza de Gustavo. Gustavo ha sido increíblemente fuerte, valiente, y él no ha dado la pauta para seguir adelante. O sea, si es que él ha podido tenerse de valor esa fuerza, nosotros no podemos ser una carga para él, obviamente. Entonces queremos ser un apoyo, queremos contribuir a su recuperación, a su rehabilitación. Entonces yo creo que eso es lo que nos ayudaba a salir adelante. Ahí dan unas luces de Gustavo, de la fuerza, del empuje que tiene. ¿Cómo es Gustavo? ¿Cómo le podríamos contar a la gente cómo es tu hijo? Él es un niño que tiene un alma muy noble. Él es un niño que es muy amado, entrega mucho amor, es muy amado por toda la familia, por amigos. Y la gente que ahora se ha incorporado a nuestra, por esta misma situación se ha incorporado a nuestra familia, él refleja, refleja ese amor, ese carisma, esa resiliencia. Uno puede decir, la mamá siempre, pero él es realmente un ángel. Y lo demuestra día a día. Él siempre, uno le pregunta a la mañana, hijo, ¿cómo me lo hiciste? Bien. Él tiene un corazón que no guarda odio en ese corazón. Él siempre ha demostrado que él ama y recibe mucho amor y también está recibiendo mucho cariño de parte de muchas personas. ¿Por qué? Por su forma de ser. Yo te preguntaba, Prudencia, por estos cuatro meses, donde también ustedes se han sentido apoyados, de gente que quizás nunca lo imaginaban, cariño, afecto, gente que va a visitar a Gustavo hasta su casa. ¿Qué te ha llamado la atención de este proceso? Tal como dije al comienzo, nosotros nos hemos dado cuenta de que el humano puede tener dos aristas muy extremas. Por un lado, llegar a ser tan cruel, de hacer este daño tan grande, y personas que juraron por amor a la patria y a Dios ser nuestros aliados y no lo han cumplido. Pero por otro lado también ha llegado gente que, como comentaba la otra vez, que solamente llegaban a la clínica a solamente darme un abrazo de mamá. Y gente que ha llegado hasta mi domicilio de Arica, del sur, solamente buscando, preguntando por los vecinos, hasta que llegaron a mi domicilio también por lo mismo. Mucha gente que a uno le dan las ganas de decir, sí, tengo que seguir adelante. Gente muy buena, gente visceral, gente que desde adentro demuestra ese amor, y eso nos ha llenado de fortaleza. Tanto a Gustavo, el recibir visitas que lo llenan de alegría, ven su sonrisa, de que él tiene ganas de seguir adelante, está aprendiendo batería, excelente, está aprendiendo en la fundación donde va muchas cosas, y él está siempre dispuesto, dispuesto a eso. Braille también, ¿no? Braille también, sí. Y con el bastón, tú me decías antes que... Exactamente, lo que más le sorprende en la fundación es que el bastón es un símbolo de aquellas personas que quedaron ciegas. En cambio, Gustavo, de un comienzo, dijo, sí, lo voy a utilizar. Y lo está utilizando, juega con el bastón. Y lo está utilizando en forma lúdica, en forma responsable, y eso nos sorprende a todos. Nos sorprende a todas, nosotros como familia, la gente que lo conoce. A la gente que lo está conociendo, que lo está aprendiendo a querer, que está teniendo cariño, justamente por su forma de ser, por su carácter. Gracias.